Me encanta iniciar siempre con una referencia. A partir de esa final de mayo, donde salgo lesionada, yo creo que muchos daban por hecho que ya no me iba a levantar. Una luxación de hombro izquierdo, donde dije ya mi carrera va a ser más difícil que sea más llevadera. A partir de ahí me dediqué 100% a recuperarme, sabiendo que el fútbol siempre te da revanchas. No, yo me siento a gusto metiendo los goles. Es para mí, escuchar la red es algo adictivo. Te digo de corazón, a mí me encanta estar como el típico 9 nominal, donde estás recuperando la pelota, vas y pelas la pelota, la retienes, creas un poquito de juego, pero siempre consciente que quien tenga la oportunidad de meter la pelota, lo va a hacer. Pero la esencia de rayadas es que se ven muy trillado, pero es la familia. Somos unas personas donde llegas al vestidor, cómo estás, cómo te sientes, vamos a dar nuestro máximo, todo el tiempo enfocadas en que cada partido es importante, sin subestimar al rival. Es bien importante saber qué mensaje quieres dar, qué mensaje quisieras que la gente se quedara de ti, tanto individual como colectivo. Yo trato de invitar a mis compañeras cada vez que hago una iniciativa de decir, hey chavas, esto conlleva ciertas cosas, no nada más es jugar bien al fútbol, también es presentarte ante una afición que exige demasiado, ser una persona coherente, ser una persona congruente con tus acciones y tus palabras para poder simplemente hacer que te crean. Lo que yo quiero dejar como decir en Montsivais es obviamente un buen ejemplo. Y uso mi filosofía, el si lo creas lo creas, el estudiar, en que las mujeres somos diferentes, no somos más, simplemente somos diferentes, somos que hemos buscado el camino de distinta manera, el hecho de llevarle fútbol con el estudio, en lo particular cuando yo estuve estudiando jamás imaginé que iba a existir una liga profesional, pero se me da, hice bien las cosas y yo creo que Dios me dice, hey tranquila, va a llegar tu momento y hasta los 29, 28 años me llega esta oportunidad de jugar en una liga profesional y con toda la preparación hace que tenga una ventaja en cuanto a tener mejor preparación, tanto académica, psicológica, saber qué decir, saber qué hacer y eso es una ventaja que a lo mejor ya estando dentro del campo hace diferencia y te ayuda a sobresalir y a buscar mejores puntos, a buscar mejores resultados para tu equipo. ¿Qué planes a corto plazo? Bueno, obviamente en mayo terminar mi carrera de DT, ya por fin el anhelado título de DT. Yo insisto, siempre el organizarse, ser administrado en el tiempo me da para poder rendir en la liga y también rendir en lo académico, siempre pensando en la proyección individual. A mediano plazo, bueno, obviamente siempre voy a dar mi título de DT, mi título de goleo por un campeonato con rayadas. Para mí es lo más anhelado, lo que creo que voy a buscar siempre en cada partido y espero que este sea el torneo bueno y si no se da, va a ser el siguiente, va a ser el siguiente porque es lo que me caracteriza como jugadora. Es sorprendente porque en tan poco tiempo hay resultados muy, muy positivos, tanto así que ahora lo vemos en selección nacional, ahí está más nutrido por parte de la liga. Pero creo que la competencia interna, hablando de equipos, es muy buena, es una competencia sana que te hace crecer al día, al día. Y semana a semana ves a equipos donde también, con base a su competencia interna, va subiendo este nivel colectivo. Yo creo que la idea es seguir apoyando a la liga, dos, tres años más, va a ser una liga muy, muy competitiva.